Fuerte contra los débiles, débil contra los fuertes. Así define Vicky Rosel a Salvador Alba, el juez corrupto que se inventó un caso para difamar y hundir la carrera de la jueza por tener la osadía de presentarse a las elecciones y defender lo mismo que defendía cuando aplicaba la ley en los tribunales. Un país más justo, los derechos humanos, el feminismo y la defensa de los más vulnerables. Fuerte contra los débiles, no daba ni un día más para posponer un desahucio o para que se cumpliera una condena. Un juez de derecha sin empatía con cualquiera que considerara por debajo de su clase. Débil contra los fuertes, los poderosos. Alba trabajaba para José Manuel Soria, ministro de Rajoy, para el que montó todo el caso judicial contra su adversaria política en las elecciones, inventándose informes, fabricando pruebas y saltándose la ley para desprestigiar a Rosel. ¿Para qué? Para conseguir algún día un asiento en el Consejo General del Poder Judicial. Pero el daño político y personal no se entiende sin otra pata cómplice, los medios de comunicación. Cinco portadas contra Rosel en 15 días de campaña electoral en el diario El Mundo. Seguro que adivináis cuántas abrirán el día después de que Salvador Alba cambió la toga por el traje de preso. Y a pesar de todo, Victoria Rosel resistió. Tuvo que abandonar la política y no se presentó a las elecciones de 2016 para defenderse. Hoy, tras destapar toda la trama y demostrar su inocencia, Rosel es delegada del Gobierno contra la violencia de género, trabajando por un país más justo e igualitario. Alba está en la cárcel y jamás volverá a hacer daño a nadie en nombre de la ley. Soria está en los papeles de Panamá, expulsado de la política, quedando como un mal recuerdo de lo que es el Partido Popular, una organización criminal. La dignidad siempre se abre paso y quienes creemos en la democracia nunca nos rendimos. Contra viento y marea, sí se puede.